cnc noticias presenta Diego Fernando Escobar y Oscar Sanz Muy buenas noches, bienvenidos a cnc, estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión Palmira se coronó campeón de los Juegos Deportivos Departamentales dos mil trece hace diecinueve años se obtuvo este título en la ciudad de Buga Palmira con cero personas quemadas por pólvora policía encauta cargamento de pólvora con destino a Bogotá en cnc noticias les contamos las consecuencias de ingerir licor adulterado congresista Jairo Ortega Zambonía habla sobre la reforma al procedimiento penal en los casos de conductores en estado de embriaguez personería municipal celebra el día de los derechos humanos centro de la ciudad invadido por vendedores de temporada parques del municipio serán acondicionados el próximo año universidad de antonio nariño abre inscripciones para sus carreras profesionales y en los deportes se cumplió la tercera novillada en la plaza de toro de cali y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Medidas de prevención para evitar intoxicados con licor adulterado hay que tener en cuenta las recomendaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, no podemos tampoco olímpicamente, con respeto lo digo, ir proponiendo leyes que en la realidad, en la práctica, no se van a poder cumplir. Sin embargo, se estudian medidas sancionatorias como la inmovilización del vehículo hasta por dos meses. En el caso de registrarse un homicidio, la ley ya es clara. Una es conducir en embraguez y no se ha cometido el delito de lesiones o homicidio, que se pretendía una retención, pero no se aprobó. Lo otro ya está, pero se aprobó fue endurecer esas penas. No hay libertad, no hay domiciliaria para el que conduzca en embriagado y cause una lesión o un homicidio. Pero hay algunos jueces que han considerado que no es un peligro para la sociedad y le dan la domiciliaria. Ahí no tenemos culpa, porque es que nosotros ya la aprobamos hace dos años que no tenían derecho, pero los jueces consideran otra cosa. Ellos tienen su libre adverido de definir esas situaciones. Nosotros ya la hemos aprobado. Ahora pasó endurecer malas penas y volver a ratificar que no tienen libertad los que causen lesiones o homicidios, conducción de embraguez. Pero es una norma que ya estaba. Eso no es, estamos descubriendo que el agua moja y ellos enojan cuando uno opina así, pero es que ya está. Falta es que se aplique, y en este caso por la justicia, de que no salgan de la cárcel. Si consideren que no es un peligro para la sociedad, pero si ya hemos aprobado de que no da una libertad provisional ni una libertad domiciliaria, entonces ¿para qué los jueces opinan otra cosa? Se va a volver a ratificar es eso. En dicha iniciativa se dictan disposiciones para sancionar a quienes también conduzcan bajo el influjo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicoactivas. Mañana se conmemora el Día de los Derechos Humanos. La Personería Municipal convoca a una conferencia para los interesados en este tema. Este 10 de diciembre se celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Personería Municipal y otros entes tienen previsto la celebración. Tenemos programado para mañana un pequeño pero muy significativo acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en nuestro municipio. Esto lo vamos a hacer en el Consejo Municipal a partir de las 9 y media y estamos invitando a toda la comunidad general para que nos acompañe. Vamos a tener la presencia de un conferencista muy importante que nos va a hacer una reseña histórica de la evolución de los derechos humanos y de la importancia que tiene la divulgación, el respeto para la protección de los derechos humanos en nuestro municipio. ¿Pero en Palmira cómo estamos en cuanto a vulneración de los derechos? Yo noto un gran compromiso de las autoridades en el municipio por la protección y el respeto de los derechos humanos. Obviamente se presentan situaciones de vulneración de derechos humanos en muchos sitios. Desafortunadamente a veces no lo conocemos, no tenemos el conocimiento de estas situaciones. Pero en lo que respecta a los hechos que la personería ha tenido oportunidad de conocer, pues hemos intervenido en su debido momento y hemos acompañado a las personas con el fin de garantizar sus derechos como haciendo pues mérito a ese eslogan de la personería que es que nosotros trabajamos por garantizar los derechos humanos. Asimismo los factores socioeconómicos inciden mucho en la vulneración de los derechos humanos. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Una pausa para comerciales ya regresamos con más información en CNC Noticias. Navilla, Navilla, dulce Navilla, muchos premios y sorpresas ven a Navilla. ¡Celebra desde ya Navidad con Brilla! Porque el barrio en el que más usuarios utilicen su cupo antes del 8 de diciembre ganará la gran novena Brilla. Además, participa en el sorteo de una moto Honda. ¡Llámanos! Clínica Bella Sonrisa es verse bien, sentirse bien. Gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral. Anestesia electrónica sin dolor, diseño de sonrisa, cámara intraoral y radiovisógrafo, aclaramiento dental con tecnología LED, endodoncia con exactitud digital, ortodoncia y todas las especialidades. En Clínica Bella Sonrisa es verse bien. Sarai Dance Academia de Baile invita a su décimo primer aniversario. Cien artistas en escena, la presentación de campeones mundiales de salsa y demostraciones de danza árabe, hip hop y tango. Y no se pierda la eliminatoria del concurso de belleza Models 2013. Aniversario Sarai Dance este 15 de diciembre, coliseo cubierto Ramón Elías López a partir de las 7 de la noche. Consigue tus entradas en Colboletos. Más información 316-535-6167 o 271-1751 y 270-2527. En diciembre y aún sin renovar su matrícula mercantil o la de su entidad sin ánimo de lucro, la Cámara de Comercio de Palmira le recuerda que su matrícula renovada le permite la acreditación de su calidad de comerciante, facilidad de contactos a nivel bancario y comercial, demostrar seriedad y cumplimiento con sus obligaciones legales, protección del buen nombre comercial de su negocio ante clientes, proveedores y socios, y acceder a programas de apoyo. Cumplir con esta obligación legal es fácil. Acceda a nuestro sitio web www.ccpalmira.org.co o consulte costos y requisitos al teléfono 275-9054, extensión 142 o 111. Navidad que vuelve. En temporada de Navidad y Año Nuevo, aproveche las promociones y ofertas que le tienen los comerciantes de la plaza de mercado con precios económicos y productos de gran calidad, en un sitio seguro para sus compras. En temporada de Navidad y Año Nuevo, de regreso a las plazas de mercado, aproveche las promociones y ofertas, productos de gran calidad, las plazas de mercado, un sitio seguro para comprar. Ritter López Altín Restaurante Delicias del Mar Especialidad en comida de mar Sancocho, ceviche, cazuela de langostinos y camarones Pasta a la marinera, menú infantil, cazuela de mariscos Ubicado en el mejor lugar de la ciudad, un lugar que te remite al Caribe Calle 21-2650 Teléfono 272-5563, Palmira Tienda de blusas, luz marina, alta costura ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles Nos especializamos en blusas caladas y bordadas Luz marina, alta costura Prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com La Universidad Antonio Nariño cambiará tu vida Estudio en presencial, arquitectura, comercio internacional, administración de empresas, contaduría, odontología, jornada diurna y nocturna y a distancia, ingeniería de sistemas, ingeniería electromecánica, psicología, licenciaturas y comercio internacional Se ofrecen amplias facilidades de pago, créditos con el ICT y bancarios Vuelva una hermosa realidad su proyecto de vida Estamos en la calle 42 con carrera 47, Campus Universitario, Universidad Antonio Nariño Teléfonos 280-7404-274-8095 Inscríbete ya Elite Store para gente con clase Las mejores marcas deportivas Adidas, Reebok, Converse, Nike Todo en zapatillas, pantalones y buzos para la gente joven Además, podrás encontrar todo tipo de lociones de marcas reconocidas Y en temporada de Navidad, la pinta completa para los más exigentes Elite Store, Centro Comercial Virginia, Local 48 Teléfono 317-756-9462 Elite Store para gente con clase Espacio Vital SPAD Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales Terapias alternativas Espacio Vital Rosa Niñas Espacio Vital SPAD para parejas Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Les contamos que a una semana de implementarse el cierre de la calle 30 Debido a la peatonalización por la temporada decembrina La llegada de vendedores estacionarios es uno de los puntos más críticos a tener en cuenta El próximo 16 de diciembre se dará inicio al segundo laboratorio de movilidad El cual contemple cierre de la calle 30 por temporada A una semana, así es el panorama de la calle 30 en la A una semana, así es el panorama de la calle 30 la cual será intervenida En la presente semana se definirá si hay cierre parcial o total de esta importante vía Parques del municipio de Palmira serán adecuados en los primeros meses del año entrante A ellos se suma el arreglo de cuatro parques principales para el fomento de la sana recreación y esparcimiento Parques del municipio serán recuperados debido al mal estado en que se encuentran en estos momentos En los primeros días de enero será presentada la solicitud presupuestal Pues ya se hizo toda la validación, estamos ya revisando técnicamente si nosotros podemos Cada uno de esos parques intervenirlos, revisando la documentación Y ya el equipo técnico está realizando los estudios previos para que el primero de enero, dos de enero Nosotros hagamos la solicitud presupuestal, pidámosla Y de esa forma nosotros poder radicar en jurídica esos estudios previos para poder Esos parques que ya se quedaron comprometidos dentro del presupuesto participativo Pues podamos hacer el ejercicio de hacerle las adecuaciones que cada uno solicitó Otra gran propuesta de adecuación a los parques es el proyecto que transformará física y espacialmente Más de 32.000 metros cuadrados de espacio público Con parques como el Obrero, la Factoría, el Prado y el de los Bomberos Un proyecto aparte de los que te estaba hablando ahora, son cuatro proyectos grandes Donde el objetivo principal es hacerles prácticamente una adecuación totalmente nueva Ya en estos momentos ese sí va mucho más adelantado, eso fue una licitación que ya en este mes Ya nosotros tenemos que adjudicarlo Estamos también muy atentos para iniciar esas importantes obras ya en el mes de enero Y de pronto el que tenía alguna dificultad era el de la factoría Pero ya jurídicamente se está solucionando Con estas inversiones, más de 70.000 personas en el municipio se verán beneficiadas con nuevos ambientes de sano esparcimiento El drama de personas que sufren del fenómeno del desplazamiento Es una realidad que toca a todos los municipios de Colombia En Palmira, no hay la excepción La Mesa Municipal de Víctimas vela por la protección de las personas que han sido víctimas en casos de violencia en la Villa de Las Palmas Muchos son los casos de personas que afrontan difíciles situaciones debido a que no reciben ningún tipo de apoyo CNC Noticias conoció un caso de un joven a causa del desplazamiento llegó a Palmira Y hasta el momento no ha recibido recursos de la Administración Municipal Junto a su familia está pasando por una difícil situación Yo soy víctima, yo vengo desplazado Tengo cuatro meses que declaré Tengo mi esposa, tengo embarazo, tengo un niño Y el día que yo declaré me dijo el enlace municipal que entre 15 días me iba a dar una ayuda inmediata Y esta es la hora que no me ha llegado nada, ni me ha llamado ni nada Ni de aquí, ni de ninguna parte ¿En el momento usted cómo sostiene a su familia? Pues yo así, trabajitos que me salen así diario porque no tengo trabajo tampoco Tampoco tenemos carnet de salud, nada de esas cosas Este es uno de los muchos casos en el municipio de personas que deben luchar a diario para encontrar su sustento y para sus familias Si usted desea comunicarse con la Mesa Municipal de Víctimas puede escribir el correo mesavictimaspalmira.com La Universidad Antonio Nariño abre inscripciones para realizar estudios de educación superior Ya iniciaron las inscripciones para las personas que deseen ingresar a la Universidad Antonio Nariño Gran oferta académica tiene esta entidad para los palmiranos La Universidad tiene inscripciones abiertas todo este mes de diciembre Pero nosotros le rogamos a todos los estudiantes que están interesados en estudiar en la Universidad Antonio Nariño Que por favor lo hagan antes del 20 de diciembre para que formalicen todos sus datos y queden inscritos a esa fecha ¿Cuáles son esos programas que se abrieron para el año 2014? Nosotros en Palmira, la sede de Palmira tiene 5 programas presenciales Que son contaduría pública, administración de empresas, comercio internacional, arquitectura, odontología Estos son presenciales, esto quiere decir que el estudiante se matricula a uno de estos programas Y tiene que asistir a clases regularmente toda la semana La Universidad Antonio Nariño también ofrece estudios a través de la modalidad virtual para realizar los estudios a distancia Tenemos programas a distancia, tenemos 9 programas a distancia aquí en la Universidad Ellos son ingeniería de sistemas, ingeniería electromecánica Tenemos comercio internacional y administración de empresas a distancia también Y tenemos licenciaturas en educación básica Con énfasis en la tecnología e informática Igualmente en administración de empresas turísticas también tenemos Y tenemos tecnologías en electromecánica Y en administración de entidades turísticas Para ser parte de la Universidad Antonio Nariño se puede acceder a través de los convenios con entidades financieras Para las personas que requieran apoyo económico Y convenios con entidades públicas y privadas Con el propósito de que los palmiranos realicen sus estudios universitarios El Distrito Militar Número 18 realizará incorporaciones este jueves 12 de diciembre Para quienes no han definido su situación militar El comandante del Distrito Militar Número 18 informa a los ciudadanos bachilleros mayores de 18 años Y aplazados de años anteriores Que estén interesados en definir su situación militar Deben presentarse en el día 12 de diciembre del 2013 a partir de las 7 de la mañana Para inscribirse como soldado bachiller y prestar su servicio militar como soldados de la patria El servicio militar es una opción de vida, desarrollo y bienestar para usted y su familia Incorpórese como soldado o defina su situación militar Para mayores informes Distrito Militar Número 18 Calle 30 Vía Pradera O comuníquese al teléfono 285-9509 El Estado del Tiempo también es noticia en CNC Palmira Ocompanol 18 Calle 34 C O paramorgon 18 compañía de invocación Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande Somos un organismo de inspección para la revisión adecuada y eficaz para su motocicleta Nuestros equipos de última tecnología permiten un resultado rápido y contundente en la revisión técnico-mecánica Además, estamos ubicados en un punto central para su comodidad en tiempo y distancia Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande Revisión, rapidez, calidad en un solo lugar Esta Navidad, Global TV te trae un espectacular regalo de fin de año Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y pregunta por nuestra promoción pronto pago Aprovecha tu prima Cancela solo 9 meses y disfruta todo el 2014 con una tarifa más económica que en el 2013 Además, participa en nuestros sorteos mensuales Si estás en mora, ponte al día con tus facturas y participa en nuestros sorteos mensuales Por cada mes que pagues es una oportunidad más para ganar Recuerda, aprovecha tu prima Cancela solo 9 meses y disfruta 12 meses del mejor servicio Global TV Comunicaciones, tu operador de cable En Palmira una gran universidad Universidad Pontificia Bolivariana Pregrados, posgrados, formación continua Centros y servicios Inscripciones abiertas Matricúlate ya Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira Teléfono 275 9370 www.upb.edu.co Slash Palmira Recrear Palmira es más Parque del Azúcar El más completo aquaparque Con kioscos para la realización de eventos sociales y empresariales Amplias zonas deportivas y atención especializada Recrear Palmira es más Recreación dirigida con más de 20 años de experiencia en animación lúdica y sociocultural Un equipo de trabajo ampliamente calificado Déjate llevar por la diversión Porque en Recrear Palmira La recreación es con sentido humano Muebles y electrodomésticos Palo Bonito Un estilo a su gusto Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar Alcobas, salas, comedores Y todo lo relacionado en madera a su gusto También contamos con línea de electrodomésticos Y una asesoría profesional para usted Muebles y electrodomésticos Palo Bonito Un estilo a su gusto Carrera 25, número 2950 Teléfono 272 4317 281 5923 Muebles y electrodomésticos Palo Bonito Le duele la cabeza Dolor en las piernas Dolor muscular Osteoporosis Ay, mi hijo, este dolor en las manos que no me deja dormir No sé qué, qué más Llegó la nueva Hey Glorias Derrumbando todos los dolores Se aplica en el punto del dolor Y el dolor se va ya Pídalo ahora mismo 318-677-0505 275-2121 Domicilio gratis Carrera 3028-19 Que diciembre te encuentre bella y sin pagar más En el Centro de Estética Sara Center Vuelve la temporada de descuentos especiales Tratamiento reductor reafirmante por tan solo 400 mil pesos Limpieza facial desde 45 mil pesos Levantamiento de glúteos 10 sesiones 380 mil pesos Plasma rico en plaquetas por tan solo 120 mil pesos Promoción válida por el mes de noviembre de 2013 Llama o visítanos Calle 57D, número 2823 Gracias a Dios estamos viendo en qué se aplican los impuestos que pagamos nosotros Y esperamos que siga funcionando de esta manera Ahorita la gente se ve muy contenta